Más información www.mesmerism.info 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 ¡Gracias! ¡Arco! ¡Bien! ¡Bien! ¡Volvete! ¡Arco! 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 ¡Fredo! 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 Gracias. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Hace el cambio! ¡Muchas manos! ¡Gracias! 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 ¡Cerca! ¡Gloriano! ¡Cerca! ¡No lo dejé pensar, boludo! Dale, dale, dale. Vení, vení. 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 Acá, Arnold. Bien. Está bien. Está bien. Vení, vení. 10, 10. Ahí, Wilson, Wilson. Ahí, Wilson. Ahí. ¿Qué es eso? ¡Dale! ¡Dale! ¡Solo al Jerez! ¡Seguí, Mauricio! ¡Seguí, chile! ¡Va, laurel! ¡Dale! ¡Vivo! ¡Viva! ¡Vale! 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 ¡No! ¡También que hace el bol, ¿eh? ¡Va a pasarla, che! ¡Dale, boludo! ¡Quié asked you! ¡Cambio, jueves! ¡No, cambio! ¡Gracias! 16 Sí, no es como la que tienen ustedes Un poquito más moderno ¿Cuál es? 440 Ah, mirá ¡Vale! Sí, tiene Wi-Fi Y tiene... Ah, está espectacular Y la carga es la misma, ¿no? Sí, pero tengo materia externa Dura dos partidos más, digamos O sea, el doble No, porque mientras yo Aunque la tenga enchufada Esta se sigue gastando igual Claro, cargas la que está sin usar, digamos Si la usas cargando está bueno, boludo No, lo está cargando igual, eh Tengo la batería enchufada Ah, ok Pero aunque tenga la batería enchufada, esto se descarga igual Ok Porque tiene... Para poner... Para crear corriente continua Y ahí si no... No necesitaría batería ¿Qué hago, bruto? ¡Ahí viene! ¡Vale! 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 ¡Eh! ¡Vale! 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 ¿Vale! ¿Y dónde trajiste? ¿En la coperta nueva o...? No, la compré de usada Sí, porque no se consigue la cuarta con el todo No No, la compró un france La compró un colombiano Un venezolano No, 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 no Claro Se la habían regalado y... ¡Tíralo! ¡Tíralo! Como necesitaba la plata la vendió ¡Vale! 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 Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos 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 ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Vamos! 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 ¡Tengo que agarrar! ¡Vamos! ¡Entra! ¡Entra por mi! ¡Vamos! ¡Dos! ¡Vamos! ¡Solo! 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 Solo! ¡Un brazo para los guantes! ¡Muy bien! pero ustedes cuando nosotros llevamos la pelota larga la están cortando todas ellos ustedes tienen que ir a la segunda la ganan todas ellas la segunda y se vienen todos contratados bueno, claro, hacemos eso yo defiendo abajo las tiros fuertes para arriba y ellos se saltan y ganan ellos porque son altos aquí a la segunda si no pueden ganar de cabeza cuando ven que te pasa la pelota cuando ven que te pasa la pelota, vení para atrás cuando ven que te pasa la pelota y cuando ven que se la cabecean te quedan vos vos rama y vos barro vos marcan segundo, te quita el falo igual que en los laterales igual que en los laterales, la tiramos ellos saltan, cabecean y ustedes no ganan la segunda hay que estar delante de ellos siempre se la fijan a su amigo ahora ahorro que traiga rama Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.